Desde la Ciudad de Buenos Aires, transmite Conexión Abierta. Conexión Abierta. La Radio de la Universidad Abierta Interamericana. La Radio de la UAE. www.conexionabierta.com.ar Una nueva forma de escuchar la radio. Conexión Abierta. Donde vos estás. Tu conexión a Internet se corta cuando más la necesitas. Nadie te atiende cuando llamas. La factura te cae pesada. Better Call Sion. Conexión Internet. 10 megas Wi-Fi con 40% de descuento y 100% mejor atención. Agenda este número. 0800 10 999 0040. Servicio exclusivo para usuarios de línea de telefonía fija. Promoción válida para el servicio de Conexión 10 megas desde el 5 de enero hasta el 31 de diciembre de 2017. Consultar bases, condiciones y alcance de cobertura en Conexión.com. Entre vos y yo vamos a disfrutar, conocer, aprender y nos vamos a escuchar. El idioma de los chicos con su música, sus juegos, sus consejos, sus sueños. Todo esto lo trae Nehuen Rubio. Porque Nehuen Rubio será el espejo donde todos los chicos puedan mirarse. El más fuerte. El más fuerte se hace presente y se llama Nehuen Rubio. Escuchalo todos los viernes de 18 a 19 por Conexión Abierta. ¿Dónde vos estás? Con la difusión de siempre y al estilo que lo caracteriza, Horacio Pagani propone una hora de actualidad deportiva al ritmo del 2x4. Pagani, fútbol tambo. Un protagonista, dos pasiones. Con la participación de Luis Pagani. Todos los viernes a las 11 de la mañana por Conexión Abierta. La Radio de la Guay. Conexión Abierta. Hola. Como ustedes bien saben, no hay nada nuevo bajo el sol. Y mi programa no es la excepción. Hace muchos años que ustedes me conocen. No cambié y ahora ya es tarde para cambiar. Tampoco quiero cambiar. Digo lo que pienso. Hago lo que siento. Y voy a compartir con ustedes la gente que admiro, las frases que me emocionan y todo aquello que me toque el corazón. ¿Me acompañan? Fanny, sin miedo, por Conexión Abierta, la Radio de la Guay. Muy buenas tardes. Estaba escuchando lo que había grabado hace cinco años en la apertura, que no lo cambié. Porque esa soy yo. Porque esa soy yo. Digo lo que siento. Hago lo que quiero. Y ¿saben qué? Por eso a veces también tengo tropezones. Pero son tropezones no en la vida. Son tropezones que dejan huellas físicas, pero no dejan huellas en la parte espiritual. ¿Por qué cuento esto? Porque me van a ver. Tenemos acá una cámara, la que yo nunca miro, pero ahora sí la estoy mirando. Y van a ver que estoy con el brazo enyesado. Sí. Me quebré la muñeca. Me quebré la muñeca porque a mí me envejece el cuerpo, pero no me envejece el espíritu. Entonces yo me olvido que ya pasé, ya pasé unos cuantos años. ¿Quieren que les diga la edad? ¿Se las digo? No, no se las digo. Bueno, sí, se las digo. El 9 de diciembre cumplo 80 años, pero yo me siento como si tuviera 30. Entonces, pero es real. Me mando un beso a Leo, mi tanque preferido. Y este, claro, uno no mira el piso por donde camina. Y a veces hay algún escaloncito traicionero, hay alguna baldosa floja. Y el equilibrio que yo tenía cuando era joven, que sabía cómo caerme y no me pasaba nada. O quizás mis huesos eran más duros. Bueno, me jugó una mala pasada. Una trastada, como quien dice. Ojalá hubiera sido una trastada, me hubiera caído de traste y no me hubiera quebrado. Pero bueno, acá estamos, contándoles cosas y tratando de establecer una comunicación con alguien que quiero mucho, que está en España y que quizás dentro de poco va a venir a la Argentina. Mi amigo Pablo Bricker dice que no hay que anunciar con quién va uno a hablar hasta que no se establezca la comunicación. Entonces, no voy a decirles quién es. Quizás Leo me manda un poquitito de música de él. Y yo les digo que es un gran poeta, un gran cantante, un gran compositor musical, una gran persona, alguien que quiero mucho. Y que, bueno, pasó momentos duros también en la vida. Pero cuando me enteré el otro día de que venía a la Argentina en septiembre, dije, yo lo quiero llamar. Yo necesito conectarme con él para que me diga cómo se siente volviendo a la Argentina. Porque hace unos cuantos años que no viene. No anduvo bien de salud, pero ahora está haciendo giras y está recorriendo España y haciendo recitales y lo vamos a tener muy pronto en Buenos Aires. Entonces, mientras tratamos de establecer comunicación con él, les cuento, claro, en España son las nueve y pico de la noche. Y usted sabe que en España, en Europa en general y en Estados Unidos, la gente cena siete y media. A las nueve de la noche, nueve y media, ya está durmiendo. Ojalá lo podamos pescar. Les cuento, les quiero contar, que ahora que empiezan las vacaciones, a partir de este sábado, va a haber un montón de espectáculos. Ya algunos largaron. Largó Panam, que en un ratito también vamos a hablar con ella. Largó Adriana, que hablamos con Adriana la semana pasada. Continúa Vivito Cicoleando. Tenemos en Villa Urquiza a mi perro López. Y ahora en el Parque Centenario va a haber varios musicales. Robin Hood, Romeo y Julieta y las canciones de María Elena Walsh. Esto es un regalo, porque además esto es con entrada libre y gratuita. Es en el anfiteatro que tiene el Parque Centenario, que es un lugar hermoso. Supongo que si hay lluvia, se suspende. Acá no dice nada la gacetilla, pero la lógica indica eso, porque el anfiteatro no tiene techo. Pero tienen el grupo La Galera, que va a estar cantando las canciones de María Elena, desde este sábado 15 hasta el domingo 30 de julio, menos los lunes, al mediodía. O sea que es un horario fantástico. Lleva a los chicos, ven el espectáculo y después se van a comer. Romeo y Julieta, el musical, va a estar del sábado 15 al viernes 21 de julio, menos los lunes, porque es el día de descanso de los actores, a las 3 de la tarde. Y en el anfiteatro también, Parque Centenario, Avenida Lilo y Leopoldo Marechal, también va a estar Robin Hood, que es del sábado 22, o sea, el otro sábado, al domingo 30 de julio, también menos los lunes. O sea, Romeo y Julieta va a estar del 15 al 21, y Robin Hood, el musical, del 22 al 30 de julio. Así que ya saben, anfiteatro Parque Centenario, Avenida Lilo y Leopoldo Marechal. Y ya tengo al aire, no, no lo puedo creer, esperá que me caigo de espaldas, me siento. Alberto, ¿sos vos? Soy yo, Fanny, soy yo, Fanny, ¿cómo te vas? Yo también me caigo de espaldas al escucharte. Tantos años que nos conocemos. Tantos años que te quiero y te admiro profundamente. Alberto Cortés, y acá te recibimos con aplausos, porque te amamos, y estamos tan contentos de saber que volvés a la Argentina a cantar, que cuando las chicas me mandaron la gacetilla, dije, quiero hablar con Alberto, por favor. ¿Cómo estás? Bueno, qué lindo, Fanny. Bueno, vos sabés que hay una... En el mundo de la química hay una cosa que se llama la cuestión de Monk. Parece ser que con los que se drogan y demás, cuando les falta la droga, les sale la reacción de Monk. Claro. Acá en España se les llama el mono eso. Ajá. Pues yo tenía mono ya de la Argentina, un mono tremendo, y que menos mal que con muchísima severidad se han puesto de acuerdo los agentes para que yo pueda estar allí en Buenos Aires, en mi querido... Y siempre he recordado Teatro Ópera. ¡Qué bueno! Poder estar contigo y poder estar con tantos amigos, queridos amigos del mundo de la radio, de la televisión, en fin, del mundo del espectáculo. Vos sabés que acá hay una amiga... Y por ejemplo, y por supuesto con la gente, ¿no? ¡Qué bueno! Me encanta, me encanta la idea. ¿Cuándo llegás? Mira, no sé, con exactitud no lo sé. Sé que estoy... Yo tengo... Primero tengo un concierto en Santiago de Chile, y al día siguiente otro concierto en Viña del Mar, y de ahí ya me voy a Buenos Aires. Bueno. Supongo que... Creo que es el día 22, el día 22 de septiembre que vamos a estar en el Teatro Ópera. Quiere decir que te trae la primavera en sus brazos. Porque acá la... Pero ¿cómo no voy a llevar la primavera? Se voy con ella desde que nací, desde que nací en ese bendito país. ¡Qué lindo! Decime una cosa, ¿cómo está Renata? Está muy bien, está bastante bien, me soporta. Bueno, decíle que le mando un beso enorme. Hoy estuve hablando con Nelly Fernández, que está escuchando esta conversación, porque sintonizó el programa de radio, y está contentísima de que vengas a Buenos Aires, como todos los que te amamos, y te seguimos. ¿Tres canciones nuevas? Tengo alguna cosa, sí, para ofrecer, pero fundamentalmente, mirá, ¿sabés qué pasa, Fanny? No es que me pase en Argentina, ni en México, ni aquí en España, ni en Uruguay. La gente que vea... Quiere escuchar en directo las cosas que conocen. Es verdad. Yo tengo que armar un repertorio siempre con las canciones más conocidas, con Callejero, con En un Rincón del Alma, con cosas que la gente conoce. ¿Y cómo no lo voy a hacer? Si han sido ellos los que me han hecho el favor de hacer un éxito de esas canciones. O sea, que tengo que ir y cantar esas canciones sí o sí. Son canciones que, además... Y tengo alguna cosita nueva como para regodearme, presentándose a la gente a ver qué le parece, ¿no? Además, te digo, son las canciones que la gente sigue cantando, aunque te esté extrañando desde hace tantos años. ¿Cuánto hace que no venías? Todo hace demasiado, Fanny, demasiado, demasiado años. Lo que pasa es que uno se entretiene en cosas profesionales, en viajes, en actuaciones exigidas en casi toda Latinoamérica y aquí en España. Y entonces llega un momento en que ya... Ya sos como una especie de bola de billar, ¿viste? Hago o no hago garambola. Tengo que jugar, jugar y jugar. Y esto es lo que me pasa realmente con Argentina. Pasaron ya casi 10 años sin ir, ¿eh? Viste, me parecía que hacía mucho. Hacía mucho que nos estuvimos viendo vos desde el escenario del ópera y yo desde la platea. Sí, bueno. Ahora nos vamos a ver abajo también. Dale, va a ser un placer tenerte y no sé cómo van a estar tus tiempos, pero si fuera posible traerte a la radio porque esta radio se escucha en todo el planeta Tierra. Hasta ahora no sé si en otros planetas porque es una radio digital. ¿Qué radio es? Es Conexión Abierta, es la radio de la UAI, de la Universidad Abierta Interamericana. Ah, muy bien. Entonces, incluso las chicas... Tienen de combinar horarios y yo encantado de la vida. Dale. Esto es para estar con todos ustedes. Dale, va a ser. Para estar en casa tranquilo con todos ustedes, en mi casa que es la Argentina. Decime, ¿cuál es tu tema preferido de todos los que compusiste? Ay, no lo sé, querida. Mira, de lo que estoy contento es de haber encontrado una línea a través de la cual comunicarme, ¿no? No es una canción, son 40, 50, 100 canciones, yo qué sé. A mí, si a mí me preguntás... Yo he encontrado esa línea y dentro de esa línea he movido mis sentimientos, mis sentires, mis pensares, a través de las notas que hemos podido agregarle, digamos, a los versos, ¿no? A mí me gusta, mi árbol y yo, me gusta cuando un amigo se va y me gusta en la mitad de mi vida. Y una que me hace llorar cada vez que la... A partir de mañana. Sí, sí, a partir de mañana. Y una que me hace llorar, pero de emoción y de ternura es Goyo. Bueno, pues esas cosas van, vamos a ver, eso lo cantaré seguramente en el escenario. Hace mucho tiempo que me duele Goyo ya por dentro, pues se nos fue ya con casi 90 años y me está doliendo mucho por dentro como diciéndome, oye, no te olvides de mí, cántame la canción o lo que sea, de vez en cuando, ¿no? Ah, me encantó nombrarte entonces esa canción que tiene tanta ternura, tanto amor, que realmente la suelo escuchar muy seguido cuando estoy en casa sola y pongo tu CD con las canciones. Te mando un beso enorme. Vos sabés que te espero con los brazos abiertos, que sos un tipazo y te pido un solo favor, que te cuides. Gracias, y cuídate a vos también. Yo también, déjame decirte que desde hace ya tantos años que nos conocemos y que he aprendido a quererte a lo largo de todos los años por tu profesionalidad, tu sensibilidad y sobre todo por ser una señora como eres. Gracias. Tengo, vos sabés que sigo teniendo en la presentación de mi programa de televisión esa foto hermosa donde hay un gigante parado al lado de una peticita con la rosa que te entregué para Renata. Te llegará una rosa cualquier día. Ah, es cierto, es verdad. Así que estás siempre en mi programa de televisión. Esa apertura no la cambié nunca. Te quiero mucho, un beso enorme, otro de Nelly y para Renata lo mejor. Para Nelly y las magníficas, gracias por lo de Renata. Un beso gigante para vos, Fanny. Y gracias, gracias por el tiempo de poder echar una charla antes de pisarse en el argentino. Preparándote el camino y la alfombra roja. Con aplausos y con esta canción te despedimos. Gracias, corazón. Besitos. Mi madre y yo lo plantamos en el límite del patio donde termina la casa. Fue mi padre quien lo trajo, yo tendría cinco años. Y él apenas una rama. Al llegar la primavera, abonamos bien la tierra y lo cubrimos de agua. Con trocitos de madera, hicimos una barrera para que no se dañara. Mi árbol brotó, mi infancia pasó. Hoy bajo su sombra, que tanto creció, tenemos recuerdos, mi árbol y yo. Con el correr de los años, con los pantalones largos, me llegó la adolescencia. Fue a la sombra de mi árbol, una siesta de verano, cuando perdí la inocencia. Yo solito la perdí. Luego fue tiempo de estudios, con regresos a menudo, pero con plena conciencia. Que iniciaba un largo viaje, solo de ida al pasaje y así, me ganó la ausencia. Mi árbol, mi árbol, mi árbol quedó, y el tiempo pasó. Hoy bajo su sombra, que tanto creció, tenemos recuerdos, mi árbol y yo. Muchos años han pasado y por fin he regresado a mi terruño querido. Y en el límite del patio, allí me estaba esperando, como se espera un amigo. Parecía sonreírme, como queriendo decirme, mira, estoy lleno de nidos. Ese árbol que plantamos hace, cuarenta y tantos años, todavía cuarenta. Siendo yo apenas un niño, aquel que brotó y el tiempo pasó. Y yo, mitad de mi vida, con él se quedó, hoy bajo su sombra, que tanto creció, tenemos recuerdos. Y yo, mitad de mi vida, con él se quedó, hoy bajo su sombra, que tanto creció, tenemos recuerdos, de él, que creo que se llama algo de equipaje, se llama. Y hay una canción del que se llama equipaje, si no me equivoco. Pero vamos a una tanda y enseguida vuelvo con qué maravilla, Goyo, qué maravilla. Servicio de asesoramiento gratuito del Colegio de Escribanos. Podés hacer tu consulta online en www.cuidalotuyo.org. Para más información, llamá al 4-809-7000. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Servicio de asesoramiento gratuito del Colegio de Escribanos. Ya está en marcha el plan de vacunación gratuito de la provincia. Conocé quienes necesitan vacunarse contra la gripe en gba.gov.ar barra vacunación. Buenos Aires, provincia. Entre todos, podemos más. Aviso realizado con fondos de lotería de la provincia. Cabanag, uh, un colchón, mil sensaciones. Cabanag, Cabanag, uh, la calidad de Chacolchón. Cabanag, colchones y somiers. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. www.legislatura.gov.ar En un mundo donde todo puede pasar, conta con el respaldo de la mejor compañía. Seguros Orbeez. Asegura hoy lo que más querés, llamando al 0-810-666-7247 o ingresando a www.orbiseguros.com.ar Estás seguro. Estás tranquilo. Superintendencia de Seguros de la Nación. En nuestra bolsa de valores, los partidos de fútbol con amigos están en alza. Cotiza festejar San Valentín los días que no son San Valentín y no dejan de subir las pistas de carrera que hacés con tus hijos en el living de tu casa. Superbiel. Lo más valioso está afuera de un banco. Banco Superbiel, Sociedad Anónima, Bartolomé Mitre, 434 Cava, Cuit, 335-0000-5179 Continuamos con más Fanny Sin Miedo. Que maravilla, Goyo, que maravilla Ha brotado un retoño de tu semilla Que regocijo, hermano, que regocijo Al saber que ha llegado tu primer hijo Andarás recogiendo sin duda alguna Las mejores estrellas para su puña Que será la más bella, la más sencilla Que maravilla, Goyo, que maravilla Cuánto tiempo el garete no ha sido en vano Ya tenés quien te apriende fuerte la mano Y a quien cantar bajito todas las manas Que cuando yo era chico no me cantabas Al tiempo de bollero llegó el relevo Que ayer fuiste niñero Los ojos de nuevo bajo tus mansas alas Tiene cobijo lo que tanto deseabas Tu propio hijo ¡Qué maravilla, Goyo! ¡Qué maravilla! Ha brotado un retoño de tu semilla Ya ves cómo es la vida De caprichosa De caprichosa Da primero la espina Tanto tiempo deseando sentirte padre Y nunca habías pasado de ser compadre Ya ves en un momento Salta la liebre Si la esperanza, viejo, jamás se pierde Ya ves cómo la vida te ha compensado De las tantas heridas que te ha causado ¡Qué maravilla, Goyo! ¡Qué maravilla! Ha brotado un retoño de tu semilla ¡Qué regocijo, hermano! ¡Qué regocijo! Al saber que ha llegado Tu primerito Andará su recogiendo ¡Qué maravilla, Goyo! Las mejores estrellas Para su cuna ¿Qué será la más bella La más sencilla? ¡Qué maravilla, Goyo! ¡Qué maravilla! Estás escuchando Fanny Sin Miedo Por Conexión Abierta, la radio de la UAI Qué poeta, realmente qué poeta, porque cada cosa que le pasó en la vida se convirtió en una canción. No toda la gente sabe que cuando él escribió, cuando un amigo, como estoy, cuando un amigo se va, estaba dedicada a su papá. La gente pensaba que era una canción dedicada a un amigo y la casualidad hizo, no sé si leo, conoce, hizo que más o menos salieran al mismo tiempo, o con muy poco tiempo de diferencia, una canción maravillosa que hizo María Elena Walsh, que se llama Zamba para Pepe. Y claro, parecía que los dos estaban despidiendo a un amigo, pero cuando estuvo aquí una de las tantas veces que Alberto Cortés estuvo en la Argentina, contó que cuando un amigo se va, la escribió para su papá. Este pampeano de Rancul, que empezó cantando cualquier tipo de canciones, porque, no sé si ustedes saben, que cuando él empezó cantaba a Changa, y después, yo no sé si fue, después de haber conocido a Renata, su mujer, que es un ángel maravilloso, que la conoció en Bélgica y ya deben ser unos cuantos años que están juntos. Y Alberto y Renata no tienen chicos. Por eso a mí me emociona tanto esta canción dedicada a Goyo, porque hay un poco del anhelo de querer tener un hijo. Pero muchas veces uno quiere tanto a los hijos de los demás, que todo ese amor de padre, de madre que tiene, lo vuelca. Y no sé si muchos me van a criticar, pero yo considero que cuando uno no tiene hijos, no puede adoptarlos por un montón de cosas, porque además los trámites de adopción en nuestro país son complicados. Uno le puede dar amor a un perro, sí, porque él también le cantó a Callejero, y es una canción de amor. Y ¿quién que ha tenido alguna vez un perro no sabe lo que significa llegar a casa y que al abrir la puerta alguien venga moviendo la cola y moviendo la cabeza y haciéndote fiestas porque no te vio unas cuantas horas? Hay un chiste muy feo, pero no importa, lo voy a contar igual, porque me parece bueno. Dice, si querés saber quién te quiere más, si tu mujer o tu perro, encerrá a tu perro y a tu mujer en el baúl del auto y cuando abras el baúl vas a ver quién te saluda moviendo la cola. Pero es verdad, es así, amor, amor te dan los animalitos. Bueno, tengo un montón de cosas para chicos. Yo no puedo creer, este es un año donde las cosas, las actividades para los chicos se han multiplicado. Una buena idea de la Fundación Garrahan, les cuento. Teatro por los chicos es una iniciativa solidaria de la Fundación Garrahan con atrapalo.com.ar. Anótenlo esto de atrapalo.com.ar. ¿Por qué? Porque están ofreciendo espectáculos a precios accesibles solamente por internet con tarjeta Visa y todas las entradas que se vendan, un 20% van para la Fundación Garrahan. Ustedes saben que hay una casa Garrahan donde los chiquitos del interior pueden estar con sus padres mientras estén haciendo tratamiento. No todo el mundo puede pagar un hotel y uno de los mejores. Nosotros tenemos tres maravillosos hospitales para chicos que hay que sacarse el sombrero. El Hospital Garrahan, el clásico hospital de niños Ricardo Gutiérrez que nos ha salvado la vida tantas veces a las mamás y la Casa Cuna. Cada barrio tiene un lugar donde correr a cualquier hora de la noche cuando un chico se cae de la cama, cuando un chico se lastima, cuando un chico hace fiebre. Bueno, en este caso la Fundación Garrahan es quien maneja el hogar para chicos y para padres. La idea es que tengamos entradas, que podamos ir al teatro, que haya tres precios diferentes para el que pueda pagar. Hay entradas de 300, hay entradas de 200 y hay entradas de 100. Solo se pueden adquirir por internet www.atrapalo.com.ar Ahí va a haber un sitio especial, van a poder ver más de 50 obras, atención para la gente del interior, más de 50 obras que están en cartelera, la venta de entradas se va a llevar a cabo entre el 31 de julio, no ahora, entre el 31 de julio y el 13 de agosto para los shows que se presenten, desde el 1 de agosto al 3 de septiembre inclusive. Bueno, acá me parece que hay una equivocación, porque si los shows... Ah, no, perdón, está bien. Desde el 1 de agosto al 3 de septiembre. Así que ya saben, anótenlo, www.atrapalo.com.ar. Ahí eligen la obra de teatro que quieren ver, compran con visa la tarjeta y del costo de esa tarjeta, la de 100, la de 200 o la de 300, un 20% va para ayudar a la Fundación Garrahan. No se recarga el precio de la entrada, sí se da disponibilidad para quienes puedan más o para quienes puedan menos. Y hablando de espectáculos infantiles, en un ratito vamos a hablar con una diosa. No voy a decir el nombre, lo dije al principio, pero si agarraste el programa... ¡Ay, sí, zamba para Pepe Leo! ¡Qué bueno! Esta zamba también me encanta. Pepe era... Pepe Fernández creo que era, un gran amigo de María Elena, que no se murió, sino que se fue a vivir a París. Y entonces María Elena le escribió esta zamba. Hace muchos años que te fuiste y sin una lágrima te despedí. Como el argentino de los tangos te quedaste solo en París. Y ya lo canjeaste por neblina al sol de tu país. Hace muchos años que te quiero y hace muchos más que te olvidas de mí. Dicen que no vas a volver nunca y tal vez yo no vuelva allí. Te veré una noche por corrientes esquiva, rigolín. Cuando un amigo se va nadie nos devolverá todo el corazón que le prestamos tanta compartida soledad un amigo nuevo no es lo mismo Pepe nos quiere por la mitad. Todo cambia desde que te fuiste ya los argentinos no somos así Estamos mirándonos por dentro y olvidándonos de París. De nuestras cenizas renacemos humanos a morir Quedan pocos de los que decían que en este país no se puede vivir ya bajo las manos del escudo el palito echado raíz y un montón de efímeros laureles supimos conseguir Cuando un amigo se va nadie nos devolverá Todo el corazón que le prestamos tanta compartida soledad Un amigo nuevo no es lo mismo Pepe nos quiere por la mitad Estás escuchando Fanny Sin Miedo Por Conexión Abierta La Radio de la UAI Por Conexión Abierta Por Conexión Abierta La Radio de la UAI Por Conexión Abierta La Radio de la UAI Por Conexión Abierta La Radio de la UAI ¡Gracias! Y acá estamos, volviendo, le damos la bienvenida, tenemos a un amigo nuevo, ahí leo, bueno, está aprendiendo, está aprendiendo, ¿cómo se llama? Gracias, ¿cómo se llama? Julián, bueno, bienvenido Julián, mira, nombre de tango Julián, nombre de tango y nombre de una obra de una novela clásica, que les voy a contar una anécdota. La novela se llama Rojo y Negro, de Stendhal, y en la época en que había analfabetos, pasá Marta Wolf, mi invitada de lujo, pasá por acá atrás porque hay una cámara ahí, bienvenida, en la época en que teníamos analfabetos gobernándonos, hubo una lista de libros prohibidos, y sobre todo los libros que hablaban de la izquierda, los libros de autores rusos, y Raúl Lastiri, en la lista de libros prohibidos, puso rojo y negro, porque claro, en la tapa decía rojo, y rojo era sinónimo de comunista, así que uno de los libros prohibidos fue Stendhal, el personaje de Stendhal era Julián, por eso no me voy a olvidar de tu nombre, Julián, bienvenido. Era para contarles eso. Bueno, ha llegado Marta Wolf, ¿cómo le va? ¿Qué dice Marta? Siéntese ahí, póngase los auriculares. Muchísimas gracias. Y vamos a charlar. Marta Wolf es una gran escritora, es una gran directora cinematográfica, es una periodista de muchos años, hemos estado yo en los programas de ella, ella en mis programas, y fundamentalmente es una buena persona. Muchísimas gracias. Que es lo más difícil. Lo grande, grande, claro, uno es grande, tiene nietos grandes. Pero no me ganaste a mí, no tenés mis nietos. Vos tenés. Uno, de cinco meses. Yo no tengo por los anticonceptivos, porque en realidad todos son grandes, así que en cualquier momento espero que cada uno haga su vida. Pero hablando de eso, de los grandes, mi nieto mayor, un día me dijo el piropo más hermoso que le puede decir un nieto a la abuela. ¿Qué te dijo? Yo quiero que vivas, porque yo quiero que conozcas mis hijos. Ah, qué lindo. Sería como volver a saber que el día que yo nací para vos fue esto de la continuidad de la vida, la belleza, de ver que tu hija tuvo un hijo y que vos puedas ver que tu nieto también tiene un hijo. Me pareció muy bello. Sí, vos sabés que hay un problema con el tema de los bisnietos. Yo no sé si a todos les pasó, pero mi hija se volvió tan loca al ser abuela, tan loca, que competimos. Entonces trato de no competir, porque voy a jugar con el nene y ella ya lo tiene, viste, completamente dominado, enamorado. Bueno, Fanny, disimular un poco que en algún momento te llega a tus brazos. Sí, totalmente, totalmente. Es muy lindo. Contame qué estás haciendo. Estás en un programa de radio en Radio High. Exactamente. ¿Vos sabés que el director de esta radio estuvo en los principios de Radio High? Ah, no. Sí, o sea que... Creo que una vez que me invitaste también fue... Sí, hablamos de esto. Bueno, yo te traje de regalo mi última película, que te invité, vos no pudiste venir. No, y hoy te digo, ayer me fracturé un brazo y hoy vine porque vos venías. Ay, mi amor. Dije, no, no la voy a llamar a Marta. Gracias, estoy viendo que tenés nani, nani. Sí, 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 todavía no se secó el yeso. Bueno... Pero, como digo yo, estoy quebrada pero no estoy enferma. Eso, pero... Estás quebrada pero no estás rota. Exactamente. Mujer de palabras e imágenes judías. Contame un poco de qué trata la película. Bueno, primero te voy a contar del... Esto lo tenía guardadito. Yo estoy en Radio High hace casi 20 años. Entré un día cuando fue el atentado... A la AMIA. De AMIA. Que ya se cumplen dentro de cinco días, se cumplen 23 días. Tres años. Exactamente. Y siendo mayor en el sentido que ahora soy mucho más mayor... No, estás acumulando juventudes. Estoy acomodando experiencia. Estoy dando experiencia además, ¿eh? Dije, yo no puedo ir a recoger ni heridos, ni puedo subir las montañas como subían, subió mi hijo con los cascos. Los escombros. Sí, o mi hermano que estaba con el coche para ver quién necesitaba. Y dije, bueno, yo soy periodista, soy comunicadora. Por lo tanto, voy a ir a buscar a Radio High si puedo colaborar, atender el teléfono, a una persona que pide algo, a su vez servir de eslabón. Y así fue, por el atentado de AMIA. Estuve 24, casi 48 horas al servicio, escuchando los testimonios más tristes, imposibles. La desesperación de la gente que buscaba a sus familiares. A todos nos tocó vivir esas horas de angustia donde no importaba si eran 10, 12, 24, 48, uno quería estar al servicio de la sociedad y la impotencia que uno sentía. Yo me acuerdo que había mobileros de la radio, yo estaba con el camión de exteriores de Telefe y nos acercábamos a la puerta cada vez que salía alguien cuyo nombre no quiero recordar, Sergio Sporsky, que en aquel momento todavía no había estafado a medio país, salía con una lista de sobrevivientes y a qué hospitales los habían trasladado. Y me acuerdo que la gente estaba desesperada esperando esa lista para ver si en la lista figuraba el nombre de sus seres queridos. Así es, vida, vida, el nombre, si respirabas, en qué hospital estaba. Pedíamos agua mineral, ¿te acordás? Entonces, vos sabés que tengo un recuerdo y después vuelvo a cómo la radio fue para mí y sigue siendo mi pasión y el lugar donde yo soy yo misma. Porque quien está frente a un micrófono sabe que se juega con las ideas, donde no hay retroceso, no es como la televisión que si sale en un momento te hacen otra toma. Es el lugar de la verdad con uno mismo, como uno piensa y todo el backstage que uno tiene cultural. Y recuerdo que mi madre, que había llegado por la persecución antisemita de Polonia, cuando era chiquita y fue la pelea Demse y Firpo, se pusieron debajo de una mesa con mi tía porque había fuegos artificiales, fogueo, y dijo, acá también, acá también la guerra. Y cuando fue nuevamente el atentado de la AMIA después de la embajada de Israel, mi mamá me apretó fuerte las manos y me dijo, otra vez, otra vez. Qué horror. Sí. Inolvidable. Hubo gente que renovó sus recuerdos que tenía medio sepultados. Pero vamos a dar vuelta a la hoja. Dígame. Vos sabés que empiezan las vacaciones de invierno. Sí, es cierto. Y que los chicos inundan la casa. Y la calle. Y la calle. Y hay gente que hace espectáculos maravillosos. Dime. Entonces vamos a dejar de lado el horror y vamos a hablar de la alegría. De la vida, de la continuidad. Tal cual. Estuve hace poco en la función de prensa de Panam y el circo. ¿Estás ahí, Panam? Sí, Fanny. Hola, hermosa. ¿Cómo te va, Laura? ¿Qué decís? Gusto de escucharte. No, qué hermoso. Te amo adoro. Y yo te amo adoro a vos. Mirá los aplausos. Ay, acá se me muere una de las productoras cuando dijiste te amo adoro. Ah, seguramente Agostina iba a ver los espectáculos de chiquita. Agostina Biasati. Y Solcito. Solcito también. Mirá. Un beso para todos. Ahí para Agostina y para Solcito. Cuchicuchis para todas. Ay, mirá, se me mueren. Y para Leo también, ¿eh? Bueno, cuchicuchis para Leo. Aunque tenga más de letra. Leo te manda besos. Leo es medio atorrantín. Manda besitos él. Gracias. Y tenemos a Juliana acá. Y estoy acá con una gran escritora y gran periodista con Marta Wolf, que seguramente ha ido al circo con sus chicos muchas veces. ¿No, Marta? Sí, ya me jubilé por suerte ahora. Un beso para Marta. Gracias, muchas gracias. Sí, qué hermoso que es el espectáculo. Ay, gracias. No, pero vos sabés qué, yo nunca leo antes. A mí me gusta cuando hago la nota haber ido yo a ver, porque no es lo mismo. Y el primero, los colores. Segundo, que eso lo hace siempre que entren por la platea, que los chicos puedan ver que tanto los muñecos como los payasos, los altimbanquis, son seres humanos, son iguales que el papá y la mamá. Después, eso de subir a las nenas a contar si la mamá se bañaba o no se bañaba, me causó tanta gracia. La que dijo que hacía seis meses que la mamá no se bañaba. No, divino. Son tremendos los chicos. Divino. Y además tener ahí a un personaje tan querible, tan recordado como Carlitos Balá. Sí. Y que está... Un lujo. Pero además está bárbaro cuando hace la canción con vos, que es una canción que escribiste vos, ¿verdad? Sí, cuento con vos, con música de Carlos Carrío. Y yo cuando tenía la ilusión, ¿no?, de que se suba al escenario conmigo en el 2010, para mí era todo un sueño, porque yo como tantos le he dejado el chupete. Y es mi referente total en el infantil, más allá que amaba a Julieta Magaña. Julieta que se fue tan temprano. Sí, pero dejó tanta alegría que está siempre presente. Y bueno, y Carlitos también era mi referente total y el de mis familiares, ¿no? Porque estuvo en muchas generaciones. Pero escúchame, ¿quién no fue al chupetómetro? ¿Quién no cantó? ¿Quién no hizo el gestito? Hoy nos estábamos tratando de acordarnos el nombre del perro. Angueto. Angueto, Angueto. Pero cuando en ese momento le hacen un homenaje, Aptra le hizo un homenaje, él estaba sin trabajar, yo le acerqué la canción con una carta muy linda. Y te juro que me emocioné, porque él nunca le había puesto su voz a otra canción o una canción con otra autoría que no fuese con sus programas, ¿no? Y la canción le contaba, yo que hablaba de la misa incondicional, de lo que yo sentía por él, que me sumaba a todas las lauras de su vida, porque tiene a su hija Laura, a su nieta Laura. Ah, mirá vos, no sabía eso. Claro, y bueno, él se emocionó mucho y con toda su generosidad aceptó, fuimos a grabar el tema y desde ahí hace siete temporadas que me acompaña en vacaciones de invierno y en cada evento que puedo, porque ya tiene 91 años. 92 cumple este año, si no me equivoco. Claro, y cuando está, o sea, con pilas y con energía, o sea, en algunos eventos especiales lo llevo, porque él me dice que le alargamos la vida. Es que yo lo vi, lo veo en el escenario y es como que rejuvenece, entra al escenario y vos sabés que se saca años, realmente es feliz estando ahí arriba y rodeado de chicos, y los chicos y los papás y los abuelos cantamos las canciones que cantaba él, así que es una maravilla. Un momento muy emocionante, él está los fines de semana en la segunda función, nosotros estamos todos los días con dos funciones por día en el Teatro Astros. En el Teatro Astros, que ahora tiene una cochera al lado, que ya es una ventaja, porque si no en la calle Corrientes no hay donde estacionar. Es tremendo, es tremendo, pero la verdad que más allá de todo, Fanny, o sea, yo estoy feliz de estar cumpliendo 16 años, estoy festejando el segundo Martín Fierro en el infantil, bueno, ya tengo más de 95 canciones de mi autoría. Pero hay algo que quiero agregar, que me parece que es un ejemplo de vida para todos los que vamos al teatro. Vos empezás contando la historia de tus chicos y haciéndoles un regalo a los chicos. Yo vos sabés que justo tenía una rubiecita divina sentada al lado, que protestaba y que quería irse al borde del pasillo. La habían mandado a la otra punta y era tu nena, era Sofía. Claro, la habían mandado a la punta, pobrecita, pero estaba al lado tuyo. Pero claro, nunca me dijeron, pobrecita, y ella se enojaba, viste, y cuando vos entrabas por el pasillo quería ir, yo todavía le hice paso y digo, se va a perder esta nena, la mamá que la está dejando ir, ¿no? Que era la tuya. Sofía es mi pan número uno, obvio. Che, y Luca está hecho un caballero. Ay, está hermoso, está en segundo grado, pero está hermoso, hermoso, parece un adolescente. Sí, porque habla como, habla, es muy maduro para hablar, porque lo hiciste, lo hiciste participar. Y el más chiquito, ¿cómo se llama? Bautista, como la canción que canto. Bautista, qué ilí. De todo lo que hizo el bautista. A esta edad, querida, a mí no me puedo acordar todos los nombres, me acuerdo de la canción. Me acuerdo de la canción. Me acordás que son tres. Me acuerdo que son tres, pero además me acuerdo que es un gordo muerto de risa. ¿Cuánto pesa? Pesa ocho kilos y tiene cuatro meses. Bueno, hay que empezar a hacer dieta. Sí. Hay que empezar a... Es el gordo feliz de la casa. Sí, no, 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 lo veía y además muerto de risa. Muy buenos los dibujos, no sé quién te hizo los dibujos que se ven en pantalla, pero... Es un trabajo integral de todo mi equipo, que estoy siempre encima, tratando de que el show siempre esté un poquito mejor cada año. Y bueno, tengo un equipo excelente que son Leo, Martín, Lili, Anaíla Rosa, bueno, todo un equipo de gente. No es que una persona sola lo hace, más allá de todo lo creativo, que siempre está del lado mío y de mi socio Carlos Carrío. Que, bueno, que siempre estamos en todos los detalles. Y bueno, y él, o sea, fue mi maestro hace muchos años cuando empecé. Y ya después se quedó conmigo acompañándome en todo lo que fue mi sueño y creciendo año tras año. Parán, te felicito, el espectáculo es maravilloso. ¿Están ya todos los días? Sí, sí, a partir del sábado estamos todos los días hasta el 30 de julio. Y ahora agregamos una función el 5 de agosto porque la verdad que viene muy bien la temporada y... Y es el día del niño, claro. El primer domingo de agosto, ¿cuándo es el día del niño? No, el día del niño es el 20 de agosto. Ah, el 20 de agosto. Ah, está bien, el 20 de agosto, acá me dicen las chicas. Igual, festeja el día del niño todo el mes. Sí, tal cual, toda la vida hay que festejar el día del niño porque todos tenemos un niño adentro también. Si vos tenés una niña adentro, te quiero, de verdad, mandar un abrazo porque te quiero, me encanta verte, me encanta que estés ahí, o sea, como una niña más compartiendo el show con tus nietos. Y la verdad que para mí es un placer recibirte. Vos sabés que son mis nietos del corazón, son los... Sí, me habías dicho. Y yo los amo porque disfrutan tanto. La chiquita sola agarró un papel que te diste cuenta que era un papel que tenía un discurso que yo había dicho hace muchos años. Porque yo todas las hojas que tengo, como a ella le encanta dibujar, se las doy para que utilice el lado blanco. Y vino antes de ir al teatro y me dice, hice esto para Panam. Digo, pero Tali, me hubieras pedido una hoja blanca. ¿Esto le vamos a dar? Sí, me dice. No, muy lindo. Entonces, te lo di porque ella se expresa dibujando. Nena, te mando un beso. Además, te felicito por tu generosidad porque había muchos chicos del interior que habías invitado, que son chicos que no tienen acceso económico. No tienen posibilidades económicas y yo sé que vos haces esto muy seguido y en todas las funciones. Sí, sueño siempre con mi fundación propia que en algún momento se va a dar. Pero la verdad que me encanta siempre poner mi granito de arena y juntarme con siempre también como vos que tienes un corazón grande, grande. Y la verdad que me gusta aprender y admiro mucho también tu carrera y tu generosidad. Yo te quiero mucho a vos y acá Marta Wolf me está diciendo que quiere entrevistar a Carlitos Balá. Pero no es fácil. ¿Puede? Bueno, mirá, yo creo que a los 92 se habla. El 13 de agosto. El 13 de agosto. Regio. Después del 13 decirle que va a estar más dulce. Bueno, después del 13 de agosto. Te voy a contactar porque estoy haciendo un trabajo que se llama Palabras mayores con gente mayor. Y te voy a agradecer, Panam, si me vas a hacer la conexión a través también de Fanny. Gracias. Sí, totalmente. Obvio. Le tengo que decir a Marta que va a tener que hablar bien fuerte. Bueno, no importa. Alguna vez grité para criar tantos chicos. Sí, porque, viste, no quiero usar el audífono. Su señora me decía, Fanny, no logro que se ponga el audífono. Pero una vez que arranca a hablar, no para. Así que... No, no, para, para. Bueno, yo crié siete nietos. Te podés imaginar si habré gritado para criarlos. Felicitaciones, Panam. Gracias, mi amor. Bueno, te mando un beso enorme a vos, al Tirri. Por supuesto que a Carlitos, que lo amo. Y a la brujita, Edith Hermida. Sí, la brujita también, que está divina porque al final se amiga con todo el mundo. Y se demuestra que aunque uno se porte mal, uno puede pedir disculpas y ser una persona como las demás. Así que eso también es una lección de vida. Nena, beso, beso enorme y felicitaciones por tus hijos. Gracias, amor. Que se nota el amor que reciben. Ah, gracias, gracias. Te amo, Doro. Y besos para todos tus oyentes. Chuki, 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 chuki. Cuchi, cuchi, cuchi. Yo, por eso, para no imitarte a vos, te digo chuki, chuki, chuki. Felicitaciones. Chao. La pata tiene olor a pata y es porque no se bañó. Esa es riquísima. La mamá de la patita con su hijita se enojó porque la mandó a bañarse y Cuacuá le dijo no. Después de estar todo el día sin usar agua y jabón, todo el mundo que la olía le cantaba esta canción. La pata, la pata tiene olor a pata. La pata tiene olor a pata y es porque no se bañó. La pata, la pata tiene olor a pata, la pata tiene olor a pata. Le falta agua y jabón. Pata, 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 pata. Mucha excusa, mami, me encanta. Mojo, 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 se me deja poner los ojos. El chivo, el chivo tiene olor a chivo. El chivo tiene olor a chivo y es porque no se bañó. El papá de un chivito con su hijito se enchivó porque le hizo chivo a chiva cuando a la ducha mandó. Después de estar todo el día sin usar agua y jabón, todo el mundo que lo olía le cantaba esta canción. El chivo, el chivo tiene olor a pata. El chivo, te digo que todas las canciones son maravillosas y hay dos cosas. ¿Qué es este ruidito? No sé si se oye al aire. Ah, el baño, el baño. Vamos a contarle a la gente que tenemos un baño cerca, entonces seguramente el extractor de aire. Sí, no piensen otra cosa. Es el extractor de aire que se pone y es este ruidito. No, una de las cosas que no comenté es el vestuario. Se cambia como 10 veces de ropa un vestido más hermoso que el otro porque está lleno de colores. No, no le pregunté, pero ella se diseña la ropa. Pero además hay un sketch donde están todos con LEDs de colores y es una de esas personas que andan con zancos. Entonces entra el escenario con luz negra y lo único que se ven son los LEDs de colores. No, no, no. ¿Viste cuando vos vas a un teatro y decís acá pusieron toda la carne al asador? Toda la carne al asador. Hablando de para niños, si tengo un minuto, si no hay tantas todavía. El otro día yo tengo un nieto que trabaja en Disney World y es el promotor de las películas que van a aparecer. Y antes de que salga al mercado, la Cenicienta personificada con personajes reales, la vi. No te podés imaginar la belleza. Era hermosa en dibujos animados también. Pero tenés que ver el despliegue escenográfico. Es un palacio que existe en Alemania. La ropa, cuando ella pierde el zapatito y cómo se transforma la calabaza. Pero además es hermosa. Para mí, adulta es un cuento de niños para adultos. Tal cual, lo que pasa es que los adultos realmente volvemos a ser niños cuando vemos reflejado eso que leíamos cuando éramos chicos. Es muy bello. Hay algo que me da pena. Los chicos no leen ahora cuando tienen 8 o 9 años. Entonces van a ver las películas, pero no saben lo que es vivirlos antes en el libro, donde la imaginación vuela. Esto es muy bueno lo que vos decís, porque nosotros desarrollábamos la imaginación a través de la palabra. Inclusive yo tuve un programa que se llamaba Imagen a través de la palabra. Cuando uno lee, uno imagina. Esta es la diferencia entre lo que se te da directamente en una pantalla. Está todo dado y queda librado. Pero el choque de la palabra con la vista y la imaginación desarrollaba un mundo maravilloso. Bueno, ahora lo hace la tecnología y los chicos leen poco. Pero además esos libros tampoco están más. Yo me acuerdo que mi mamá me regalaba unos libros que eran cuentos de hadas japoneses, cuentos de hadas alemanes, cuentos de hadas ingleses, que era así de grande. Ahora te venden el video. Ahora te venden el video. Es el mundo, vivimos en el mundo de lo inmediato, ¿no? Nosotros fuimos la generación fan y del tiempo. Cuando seas más grande vas a ir a ver el mar, vas a tener que pasar ocho años para que tengas una carrera. Y las mujeres, cuando seas más grande vas a poder ponerte medias largas y los chicos pantalones largos. Por supuesto. Porque era el gran dilema, las piernas peludas y el pantalón corto. Ustedes no saben nada de eso, son muy jovencitos. Sí, hasta los 13 años iban al colegio con pantalón corto. En esta película que te he regalado yo cuento que en nuestra generación los jóvenes prácticamente no se drogaban. La droga existió siempre, absolutamente. Sí, pero vos sabés que existía en el tango, existían los piringundines. Sí, pero por eso te cuento, sí, los ravioles. Claro, pero era la zona del bajo, viste, cerca del cuento. Era otra jerga. Pero ¿por qué los jóvenes de hoy se drogan más que los de antes? No voy a hablar del drama de la droga, del tráfico de la droga, de la entrada. O sea, nosotros tuvimos la noción del tiempo. Teníamos que esperar para todo. Inclusive si sacabas una foto, luego tenías que ir a revelarla y esperar para ver la imagen. Una semana había que esperar para ir a buscar la foto. Mirá cómo me miran. Si ibas a veranear, tenías que esperar el teléfono tres, cuatro días que te... Todo era tiempo, noción de tiempo. Entonces, hoy todo es inmediato. Sacás una foto inmediatamente, estás en Europa, mandás una foto, un WhatsApp. Hablas por teléfono. Todo, todo es inmediato. Entonces... Yo antes de que llegar... Bueno, termina después. No, no, no. Yo quiero decir este concepto que la inmediatez trae además la ansiedad. No saben esperar. Entonces, la droga también trae el sueño inmediato. Y la espera lo frustra. Exactamente. Entonces, la noción del tiempo. No teníamos un reloj que pipí, que te levanta. Y cuando te tenías que levantar y no había despertador por ahí en una casa. No se despertaba por la conciencia que tenía que ir al colegio. Inclusive, referido a esta la noción del tiempo, ayer salió en el diario de la Nación un artículo maravilloso que en Inglaterra el chico que llega tarde al colegio tiene que pagar una multa. Y el padre que saca al hijo del colegio porque se va de vacaciones, en vez de cumplir lo que tiene que cumplir el colegio, también tiene que pagar una multa. Es que los padres son los que le enseñan a los hijos las disciplinas. Un padre que no le importa que el chico salga antes, que lo va a buscar porque tiene una fiesta, porque tiene una cena, porque tiene algo que hacer y no lo puede ir a buscar a la hora de salida. Está quitando al chico la posibilidad de ser como el resto de sus compañeros y de saber que hay una disciplina. Bueno, antes te ponían en penitencia y se cumplía la penitencia. Y antes sabías que tenías que esperar, que no podías contestarle mal a un profesor. Eso no quiere decir que estabas sometido. No. Había una conducta. Porque cuando vos tenías un problema con un profesor y volvías a tu casa enojada, tu mamá le daba la razón al profesor, pero iba a hablar con el profesor. Pero vos no te enterabas. Pero vos no te enterabas. Y no le pegabas. Totalmente. Pero vos sabés que creo ahora que vos estás diciendo esto, que todo tiene que ver con que generalmente los chicos ahora hacen las cosas que hacen porque no quieren ser frustrados. Las cosas tienen que ser como yo quiero. Pero es culpa nuestra, Marta. Es culpa nuestra. A raíz de eso, vos sabés que yo tengo un hijo diputado y cuando eran chicos, mis chicos, yo les decía, lo importante es hacer lo que a ustedes no les gusta. Porque los que les gusta, ahí es muy fácil. La frustración no es hago lo que no me gusta. Es que aprendo que no todo es posible. Le quito la omnipotencia. ¿Entendés? El límite. El límite existe. El límite existe para todo. Existe para los afectos. En la relación con los hijos, en relación con el marido, en relación con el vecino, bien en un colectivo, permiso. No. Bueno, porque no aprendimos a respetar a los demás. Es muy importante. ¿Entendés? Entonces, yo el otro día estaba hablando, creo que acá, de lo que significa el espejo. Vos sos tratado así como tratás al otro. Y eso no se dan cuenta. Pero creo que eso es importantísimo. Hace muchísimos años, yo veo esta juventud que está aquí trabajando, existió un doctor que se llamó el doctor Raskoski, que hizo los 10 especies de mandamientos de niños que respondían a cómo eran. Si un padre era agresivo, quiere decir que el chico va a ser agresivo. Claro. Si un niño era castigado, ese niño va a castigar. Si a un niño le gritaban, ese chico gritaba, ese es el espejo. Ese es el espejo. Tal cual. Por eso yo le decía recién a Panam, esos chicos son tan alegres, tan felices, y se nota que ella les da tanto amor, que yo creo que el chico que vive sonriendo es porque recibe sonrisas todo el tiempo. Sí, porque no es solamente que es esa mamá sobre el escenario, es la mamá en la vida. Vos sabés que el otro día fui a ver una obra de teatro que te recomiendo, que no sé si es la que vos me recomendaste y yo te dije que ya la vi, la de Marta, la de donde está Laura Oliva. No, no la vi. Está en el callejón, en la calle Humahuaca. Es una obra que se llama Yo solo estaba jugando. Y es la historia de un hombre grande que está esperando a la familia en una fiesta y empieza a contar su historia. Y no quiero contarla, la obra está los lunes a las 21.45, 20.45 en el callejón ahí en Humahuaca. Pero es como los padres no se dan cuenta que a veces con sus problemas, con sus peleas, con las cosas que se dicen en momentos de bronca, marcan a los hijos. Totalmente. Y es la historia de un chico que escapa de todo eso que vive tratando de abstraerse y de inventarse un mundo propio. Y por eso dice, yo solo estaba jugando. Y pudo salir de ese pozo en el cual hubiera quedado si realmente se hubiera conectado con la realidad que lo estaba jugando. Bueno, hay que tener mucha voluntad, no todo el mundo puede salir de esos callejones. Pero viste que es esas obras que te golpean y te dicen, ay, yo una vez le grité, le dije esto, adelante de los chicos. Adelante de los chicos, nada. Pero no somos perfectos, indudablemente. Ya lo sé, pero hay cosas, por eso yo siempre digo que el teatro es educación y es cultura. Porque a veces cuando lo ves en otro lado, te das cuenta de cosas que cometiste o cometés, o evitas cometer después de ver una obra de teatro. Sí, vi una obra de teatro que también la recomiendo, que tiene que ver cómo cada uno ve a su manera y juzga, no sabiendo lo que le pasa a cada uno. Porque en general somos... Sí, como decía Pillon Rivier, sin ponerte en los zapatos del otro. Entonces, esta obra de teatro se llama Requiem. No la vi. Requiem está Jessica Jules, que es excelente. En este momento está trabajando tres obras. Está con Carlos Sargento, ¿no? Genial. Él hace el papel de Henry Carter, que fue el famoso reportero de Johannesburgo, que tuvo una vida muy desgraciada porque el padre ya era de la part hate. Y a él le toca como reportero ver lo que está pasando en Soweto, en las peleas para... En Sudáfrica, antes de Mandela. Antes de Mandela. Y le toca ir con una misión fotográfica a un lugar en Sudán, un pequeño pueblo, donde le llevaba parte de las Naciones Unidas comida a los pueblos más hambrientos, con la miseria acérrima, brutal, en la que vivían. Y era en el momento en que un niñito estaba sentado como agachado, como muriéndose, y atrás lo acechaba. El buitre. El buitre. Sí, pero él se suicidó. Claro, ahora voy a contar esto. Ah, esa foto es tremenda. ¿La vieron ustedes, la foto del chiquito que está agonizando y hay un buitre esperando que se muriera? Ganó el premio a Pulitzer. Pulitzer, sí. Sí, este, en el pueblo... Pero es terrible. En 1984. Pero lo interesante es, y le cuento acá a los jóvenes y a la audiencia, que luego, si uno empieza a analizar y leer, él sufrió una frustración brutal porque el mundo especuló. Claro, el buitre es el capitalismo, el niño es la miseria del mundo por la explotación, empezan todas las, todo según el cristal del color con que se mira. Cada cual lo lleva, lleva agua para su morino. No, yo saqué esa foto porque me impactó, porque si yo no me hubiese acercado a lo mejor, como después me acerqué, el buitre no hubiese volado, se hubiese devorado el chico. Conclusión. El mundo, el Pulitzer, el premio Pulitzer, le da el premio, pero él levanta la estatuilla y dice, esto lo hice para que el mundo sepa. Pero el mundo no quiso saber lo que él dijo. El mundo, tanto sabemos cómo especula el periodismo, las deducciones de los pensadores, de los opinólogos. La cuestión es que él empieza a caer en una gran depresión igual, era un hombre depresivo, con muy mala relación familiar, muy dolorido porque su padre era realmente, estaba en contra de que los negros tengan los derechos. Y muere también en una misión fotográfica en Sudáfrica, su mejor amigo, y no soporta ese suicida porque no puede soportar la vida. Pero después una misión envió a ese pueblo, a una comisión, y ¿qué pasó? El chico no murió de hambre. El chico vivió muchos años y después murió de una fiebre por un insecto. Y ese chico parece ser que estaba así agachado y tenía la cinta de las Naciones Unidas que le daban la ración de comida, estaba comiendo y a su vez estaba defecando. ¿Por qué cuento esto? Porque indudablemente es interesante lo que él dijo, lo que los demás opinaron. Y lo que era la realidad. Y lo que era la realidad. Entonces, hay tantos factores, como uno tiene que defenderse. Es como el refrán, todo es según el color del cristal con que se mira. Y también el caso de la que fue... La chiquita quemada por cuando tiraron la bomba atómica. Exactamente, con el... Con el cuerpo quemándose, corriendo y las llamas. ¿No es cierto? Y la otra, el papel de Jessica Schultz, que es muy interesante, es la historia de quien fue, recibió las cartas de Kafka. Recibió las cartas de Kafka y ella entra en un mundo... Era una gran periodista del treinta y pico, muy feminista. Y ella muere, la llevan por ser comunista, muere en el campo de Ragenbruch y muere de fiebre tifoidea. ¿Fierre Kim dónde la están dando? Esta obra la están dando en Tadrón. Es la de Pablo Palán. Tadrón, Pablo Palán. Excelente. Porque hay un paralelismo de opiniones de lo que pasó con ella. Porque al morir ella, la mejor amiga de ella, publicó las memorias y contó cómo ella se defendió. Porque ella, en pleno campo de concentración, les hacía vivir y alegría para saber que si algún día... Por lo menos que vivan intensamente. Fíjate vos, está en el Tadrón, que se da los días sábados. Vale la pena verla. La puesta de cine es magnífica. Esperá, estamos mezclando. ¿Re Kim? ¿Dónde se da? ¿Qué edad? En el Tadrón. En el Teatro Tadrón. ¿Y la de Kafka? Son dos personajes que se encuentran. Ah, es la misma obra. Es la misma obra en que se encuentran dos dramas de dos personas que se defienden y después que el mundo opina... Lo que quiere. ...y disfraza la verdad de cada uno. Vale la pena verla. Trae grandes reflexiones. Hay muy buen teatro, tanto en la calle Corrientes, que compite ahora con el Ander. Porque antes cuando querías ver una obra que te dejara pensando, te ibas al Ander. Hay otra que no sé si viste Los Monstruos. No. Que es la historia de dos, una mujer y un hombre, separados, que llevan a los chicos al mismo colegio. Una nena, la mujer tiene una nena, el tipo tiene un varón. Y cómo uno se da cuenta, los pibes son terribles, los dos, pero cómo se dan cuenta uno cuando va viendo la obra que los monstruos en realidad son los padres. Una obra fantástica. Bueno, recuerdo hace muchos años que algo así como parecido, que lo hizo Florencia Peña, de que los padres se pelean por defender a los hijos y demuestran que los padres son los culpables de que sus hijos se peleen y terminan todos peleados. No, esta es más terrible, no la voy a contar, esta es más terrible. Esta ganó un concurso, viste, que se hacen concursos de obras y la que gana se pone en escena. Y afortunadamente hasta ahora Los Monstruos, que ganó hace como un año y pico que está en escena, y la otra que ganó es Todas las Rayuelas, con Hugo Arana, excelente obra, maravillosa, que estuvo en cartel en el multiteatro y como era tan buena, se armó una cooperativa y sigue estando en el multiteatro. Y también lo del diario de Ana Frank, impecable, la puesta en escena de Elena Tritec. Yo creo que te envié la crónica que hice. No, vos, sí, creo que me hablaste del diario de Ana Frank. Maravillosa. Sí, yo fui la semana pasada con mi nieta, que se moría de ganas, viste, de ver la historia, y yo le decía a la gente de la producción, le digo, ustedes tienen que invitar a los chicos del secundario a hacer que durante la semana vengan chicos del secundario a conocer lo que fue la historia del odio, como una chica como ustedes, todo lo que vivió, y pudo ser optimista. Pero el día que fui estaba la platea absolutamente llena de jóvenes, cosa que me dio... Está buenísimo, no, cuando yo fui también. Porque las actrices no son judías, y tienen muchos amigos de los colegios donde estudian, y arrastran a toda esta juventud para que vean, porque no pueden imaginar que eso haya sucedido. Bueno, yo te digo que Ana Frank era judía, podía haber sido católica, podía haber sido musulmana, podía haber sido de la época de ahora que persiguen a los cristianos, que mueren las familias, podía haber sido armenia con lo que pasó en Armenia. Eso lo dijo Mauricio Weinruth en una película que hice yo, ¿sabes? Claro, porque creo que eso es lo que vale la pena. Dijo, donde haya un Ana Frank es porque hay dictadura y hay persecución, dijo en mi película Gedenk. Cuando él habló, ¿por qué hizo Ana Frank? ¿El ballet? Muy pocos saben que el ballet de Mauricio Weinruth tiene que ver con su vida. Él no había leído el libro, pero como sus padres vinieron, con sus abuelos de Berlín y de Polonia y no tenían familia porque habían matado a todos. Y él tuvo una infancia triste, vivió solo, vivió encerrado, siempre esa tristeza. Y un día, en la época del proceso, él dijo, Ana Frank tiene que ver con esto, tiene que ver con mi vida. Y hizo el ballet de Ana Frank relacionado con su tristeza, con la persecución y el testimonio que me dio, que me pareció maravilloso, diciendo, donde haya persecución siempre va a haber un Ana Frank. ¿Vamos a escuchar música? A ver, Leo. 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 Radio Conexión Abierta Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío. Cuando un amigo se va, queda un tizón encendido, que no se puede apagar, ni con las aguas de un río. Cuando un amigo se va, una estrella se ha perdido, la que ilumina el lugar donde hay un niño dormido. Cuando un amigo se va, se detienen los caminos, se empieza a revelar, el duende manso del vino. Cuando un amigo se va, la alopando su destino, empieza el alma a vibrar, porque se llena de frío. Cuando un amigo se va, queda un terreno baldío. Que quiere el tiempo llenar, con las piedras de las tíos. Cuando un amigo se va, queda un terreno baldío. Ya está en marcha el plan de vacunación gratuito de la provincia. Conoce quienes necesitan vacunarse contra la gripe en gba.gov.ar barra vacunación. Buenos Aires Provincia. Entre todos, podemos más. Aviso realizado con fondos de lotería de la provincia. Cabanag, colchones y somiars. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. www.legislatura.gov.ar En un mundo donde todo puede pasar, contá con el respaldo de la mejor compañía. Seguros Orbeez. Asegura hoy lo que más querés, llamando al 0810-666-7247 o ingresando a www.orbiseguros.com.ar Estás seguro. Estás tranquilo. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos, 0800-666-8400. www.ssn.gov.ar Las cataratas, el fin del mundo, los lagos, la cordillera, las empanadas, los vinos, el tango. Conocer a Argentina volando por LAN. Disfruta nuestros 14 destinos con el mejor servicio. LAN. El encanto de volar. Para Banco Superbiel, lo más valioso está fuera de un banco. Es por eso que en nuestra bolsa de valores, los partidos de fútbol con amigos están en alza. Cotiza a festejar San Valentín los días que no son San Valentín y no dejan de subir las pistas de carrera que hacés con tus hijos en el living de tu casa. Superbiel. Lo más valioso está fuera de un banco. Banco Superbiel. Sociedad Anónima. Bartolomé Mitre. 434 Cava. Cuit. 335-0000-5179 Estás escuchando Fanny Sin Miedo Por Conexión Abierta, la radio de la UAI Por Conexión Abierta, la radio de la UAI Bueno, y hablando de horas infantiles, hay una semisciente infantil del 15 de julio al 30 de julio. Pero mirá qué buen horario. A ver. 13 y 30. Ah, sí. Matilde. Todos los días. Muy bien. Como en Londres. Hay que ir a la una y media. Qué bueno. En el Teatro Buenos Aires que queda en Rodríguez Peña 411, Rodríguez Peña Esquina Corrientes. Un lindo teatro. O sea, es que antes, yo vivía, cuando era chiquita, vivía en Corrientes y Río Bamba. Corrientes 19-20. Tu papá tenía una mueblería. Una valigería. Y vos te metías con una valigería y te metías adentro de las valijas. Me metían. Cuando tenía meses, mi vieja y mi papá tenían fábrica de valijas. Entonces eran las valijas de fibra de antes que se forraban con papel. Me acuerdo. Y se pegaba con engrudo. El otro día, paso por un lugar que estaban pegando algo con engrudo y me quedé parada y le digo, es engrudo. La chica me miró y me dice, sí. Le digo, vos sabés que yo me cría dentro de una valija con olor a engrudo. Y bueno, cuando yo... Y son mis olores de la niñez. Cuando yo te hice un reportaje, me acuerdo que me decías como te metías ahí adentro de las valijas. Sí, porque mamá decía que yo era muy buena y no lloraba. Entonces me ponían, porque eran armadas con madera, no eran las valijas de ahora. O sea que no podía pasar nada. No me iban a aplastar con otra valija. Eran todas muy armadas. No, pero te quería contar que ahí, en Corrientes y Rodríguez Peña, donde hoy está el Teatro Buenos Aires, estaba el Teatro Buenos Aires Grande, que todo se achicó ahora en los teatros. Y ahí trabajaba Luis Arata, trabajaba, ¿cómo se llama? María Rosa Gallo. Eran clientas del negocio de mi papá que hacía composturas. La última vez que fui fue a ver, yo vamos a decirle Valentine. Sí, con... Excelente. Sí, espérate, ¿cómo es que se llama? Sí, ahora va a venir la memoria. Sí. Pero hablando de mujeres... Me sale de Agustamante, pero no es de Agustamante. No, no, no. Y recomiendo que es lo mejor que vi en rol femenino en los últimos tiempos, en Yo Encarnación Escurra. Me la recomendaron muchísimo. Esa e Isabel de Guevara, que la está haciendo Mónica Villa los lunes. Exactamente. En el teatro de ahí, de Paseo Colón, que nunca me acuerdo el nombre. ¿Cómo se llama el teatrito de Paseo Colón y Belgrano? Bueno, ya me voy a acordar. Tipo colonial, que está ahí en la esquina. Sí, sí. No se llama colonial, me parece que se llama colonial. Creo que se llama colonial. Que es la primer carta denunciando la injusticia de una mujer. Bueno. Porque Isabel de Guevara era una de las mujeres que vino con Juan de Garay. Pero no era una mujer de mala vida. ¿Cómo? Colonial. Exactamente. Gracias. Gracias. Bien la producción. Y el tema es que les habían prometido a todos los que venían que les iban a dar una parcela de tierra. ¿Le dieron a los hombres? ¿Ella era una mujer sola? No. Entonces le mandó una carta a la reina de España denunciando la injusticia. Mira vos. Y esa carta se encontró y sobre esa carta se escribió el monólogo que hace Mónica Villa, que es una excelente actriz. Le recomiendo a la audiencia a nosotros. Pero contame lo de Encarnación Escurra. Lo de Encarnación Escurra es algo maravilloso. Es una artista, ahora me tengo que acordar el nombre, Vega creo que se llama el apellido. Es maravillosa. Lorena Vega. Lorena, Encarnación Escurra fue... La mujer de rosas. Sí, una indígena que dejó una carta que estaba embarazada para que lo vea la madre y espantada la madre de cómo, con la alcurnia que tenían los rosas, la hija... Bueno, la cuestión es que Rosa se casa con ella. Y ella fue la voz política, la voz política de rosas. El encantamiento que ella tiene con el poder. No era una linda mujer, me dijeron. No, no, pero... Y además, el papel que ella se sentaba nada más en una especie de cheslong con un poncho rojo, bien... Bien, este, contra federal. Exactamente. De los, viste, de la lucha entre los unitarios y los federales. Pero es una lección de historia de amor de una mujer lo que hace por un hombre. El otro día, Andasi, cuando Magdalena Ruiz Iñazur le hizo un programa en homenaje recordando a Evita, lo invitó a Andasi, y Andasi dijo que Encarnación Escurra fue, en su época, lo que Evita fue para Perón. Para que te des una idea. A medida que va decayendo, y es más bárbara la campaña de rosas, a ella le traen... Sangrientas. Sangrientas. Ella se desilusiona, y además va perdiendo él su poder y todo lo demás, y ella prefiere morir antes que ver la decerencia de él, habiendo sido el alma mater de creyendo... Porque ella creía profundamente en toda la política de él. El rol de ella, de una hora diez, vale la pena. Yo me acerqué a la autora y le dije, ¿cómo usted pudo rescatar? Y además me regaló todo el texto que lo tengo, que es de una belleza increíble. No me puedo acordar en este momento el apellido. Y le pregunté, ¿dónde pudo usted recoger tanta información? Porque además es un texto de una belleza tan rica, que uno se queda prendida de las palabras, no como un rosario. Y ella dijo, de las cartas que descubrí de Encarnación Escurra en Internet. Y a través de esas cartas yo pude hacer la obra. Vale la pena para mí. Una revelación total. Fíjate que es lo mismo que esto que te estoy diciendo Isabel Guevara. Mira qué lindo. De cartas que encontraron en el Museo del Prado, sobre eso hicieron la historia. Y yo creo que dar a conocer a estas mujeres, que en una época de machismo, en una época en la cual la mujer tenía que caminar, como en China todavía, con la cabeza gacha. Sí, tres pasos detrás del hombre, que se rescaten estas mujeres valientes, como las de mujeres argentinas de Félix Luna. Maravilloso. Que son mujeres que si no hubieran sido rescatadas por Félix Luna y por Ariel Ramírez, nadie sabría que existían. Es maravilloso. Yo lo que le digo a la audiencia es que vale la pena ir a ver trozos históricos en el teatro y luego entrar en Wikipedia y estudiar más. Porque yo a partir de Encarnación Escurra me puse a estudiar porque tanto me apasionó, aunque yo ya había leído de Rosas y todos sabemos perfectamente todo lo que sucedió, pero me enamoré del personaje, porque Rosas tuvo una historia desgraciada también con sus mujeres, a pesar de que Encarnación Escurra vivió un apasionado romance. Hay un libro que se llama de Cecilia Bilbao, es la historia de la joven, ¿cómo se dice? Una manceba. La manceba de Rosas. Bueno, manceba, le quiero contar a la gente, por si no sabe, es como una concubina, que hay una esposa y está la manceba, la amante. Era la hija de una mujer que limpiaba en las grandes propiedades que tenían los Rosas y la entregan a la casa de los Rosas porque la madre se va o se muere y Rosas empieza a tener, no digo es un romance, una relación, porque romance, faltan respeto, y tiene con ella como ocho hijos, hasta que Rosas huye. Y le dice a ella, vení conmigo, se le ve como ella cuida la ropa, como todo, absolutamente todo, y él la quiere llevar a Londres y ella no, porque ella no está capacitada para eso, ella tiene sus hijos, es una mujer muy limitada, y la mayor parte de los hijos mueren por la miseria, porque Rosas no le dejó absolutamente nada, y es uno de los grandes libros de la literatura femenina argentina, la manceba de Rosas de Cecilia Bilbao. Así que mirando encarnación y recordando, o sea que es muy bueno hacer paralelismos. Totalmente, totalmente, y también hay que recordar la parte, porque Evita, como todas, tiene la parte buena y la parte mala. Totalmente. Hay que recordar la parte buena de Eva Perón, como acá la grieta no es nueva, la grieta es de hace mucho, estaban los peronistas y los antiperonistas. Y si no, que lo diga cuando vino Perón lo que pasó. Sí, pero vos sabés que hace poco pasó algo en un programa de televisión donde se burlaron de Eva Perón y del cáncer. Viste que fue muy duro porque hay toda una reacción del foro de periodistas, que estoy totalmente de acuerdo, porque no se puede faltar el respeto, y hay que tener en cuenta que los hospitales que hizo Eva Perón, las escuelas que hizo Eva Perón, los de la casa de la empleada que hizo Eva Perón. Los derechos que le dio la mujer. Los derechos de los ancianos, de los niños, de la mujer. Y al niño, totalmente. ¿Entendés? Y lo hizo en muy pocos años, porque en realidad se murió a los 33 años. Entonces hay que evaluar todo eso. Cuando nosotros tuvimos mujeres con muchas más posibilidades, que lo único que han hecho ha sido llevarse el dinero a sus bolsillos. Entonces me parece que hay que rescatar. Pero mientras vos me hablabas de estas grandes mujeres, de la historia, yo pensaba que por qué no hay una obra de teatro sobre la vida de una gran mujer que se fue hace ya, se fue en el 77, mira vos, 87, 97. 40 años. El 3 de septiembre. Fíjense, chicas, qué día falleció Paloma y Fron, Blackie. Creo que murió el 3 de septiembre de 1977, si la memoria no me falla. Bueno, la muerte de Blackie, para mí fue una ídola. Si vos me decís, para mí, yo no podría nunca tomarla como espejo Evita, por ejemplo. Porque Blackie, o Paloma y Fron, totalmente para mí, desde el punto de vista de sus ideas, su comportamiento, el encanto que ella tenía. Yo tengo la voz de Blackie. ¿Te acordás que nosotras hicimos un programa? Dedicado a Blackie. Dedicado a Blackie. Y la mujer... El 3 de septiembre. Muy bien, chicos, no tengo Alzheimer. Tengo el brazo quebrado, pero no tengo Alzheimer. Tengo la voz de Blackie que me la regaló. Yo le regalé, mejor dicho, a la mujer que duró, a mi negrita. Por eso le decía... ¿Sabés que la descubrí yo a la negrita? ¿Te acordás? Yo le regalé el CD con la voz y me dijo, esto es lo más preciado, poder escucharla a Blackie. La negrita, que la hija de la negrita se llama Paloma, en homenaje a Blackie. Maravilloso, Blackie fue increíblemente. Yo creo que Blackie fue única y hubo mujeres con mucho talento, muy creativas, con mucha cultura, pero ninguna con el respeto. Yo no me voy a olvidar nunca de la frase con que ella empezaba su programa de radio, con amor y respeto. Y creo que eso es lo que nos está faltando ahora. Nos está faltando cultura en la radio, en la televisión, nos está faltando respeto por el otro. Hay programas de debates que terminan siendo todos a los gritos y nadie respetando al otro o escuchando lo que dice el otro. Por lo menos podés estar o no de acuerdo, pero podés escuchar porque todos tenemos derecho a decir lo que pensamos, más allá de que te guste o no te guste. Sí lo decís con respeto. Cada programa de ella era un capítulo de cultura que quedó y además abrió la brecha a la grande hacer, por ejemplo, cuando estuvo en Canal 7 y los programas más famosos. Bueno, fue para mí fantástica. Además, en su vida privada, como ella entraba a la calle, ella tenía sus negritas que comían con ella. Ella se ponía sus salpargatas, la limpieza, una obsesión, se sacaba su tapado de visón y compartía todo su mundo con ellas, con una ternura. Tenía toda la casa con fundas en los sillones y el que entraba a la casa tenía que usar o los patines o ponerse un par de alpargatas para no rayar los pisos. Y fue la primera mujer en el mundo que puso un tango y también Beethoven a la vez y hablaba con los hombres más interesantes y con la persona más... Fue la primera mujer y no sé si el primer argentino que vendió un guión de autores argentinos en Hollywood. Así es. Que se convirtió en una película exitosa con Rita Hewold y Fred Astaire. Así es. Estoy hablando para la gente de Bailándonos el Amor, inspirada en el argumento de los Martes Orquídeas. Los Martes Orquídeas, así. Uy, me hace acordar cuando iba al cine. Estos jóvenes no saben, nosotros íbamos al cine. Haban tres películas seguidas. Tres películas, yo vivía en Rivadeva, mi mamá traía el termo en el intervalo con el sandwich. Y con el toddy. Para que no tengamos hambre. Tres películas veíamos. Bueno, ahora está Netflix para esto. Sí, que se ve en toda la serie, toda una serie completa, todos los capítulos en un día. Se sientan frente al televisor y dicen, veo cómo empieza y cómo termina. No, no, la historia de Blackie, bella. Vos vas a ver, Fanny, en el campo, en la... ¿Vas a Bilbaso? En Bas a Bilbaso. Yo fui porque yo hice la historia de la inmigración judía en la Argentina, el libro como Enrique Sago y mi película. Mi película con los pies en la tierra de gauchos y judíos. Cuando yo entré a la casa de Blackie, quiero contarle a la audiencia que es una casa, por supuesto, que era la casa que le daba la Jewish Colonization Association a los inmigrantes judíos, unas casas muy humildes. Sobre una calle de tierra. Pero esa casa tenía una biblioteca. ¿Qué casa en la Argentina en aquella época tenía una biblioteca? Su padre era un... su abuelo, sus padres eran grandes lectores. Estaba el vestido de novia, puesto en la cama de bronce del padre. Y yo pensaba, y la soledad de alrededor, ¿qué se veía? El horizonte, subir el sol... Y la sinagoga enfrente. Y la sinagoga, la vieja sinagoga... Donde su papá daba clases. Así es, una sinagoga muy interesante, porque esa sinagoga no tiene el atrio para dar... Porque como el padre era socialista, el padre le hablaba entre los alumnos. No es como cuando entras la bimá, que se llaman los judíos, o el atrio donde... Donde el cura oficia misa. No, él se sentaba entre los alumnos porque era socialista. Una cosa fantástica. Entonces yo pensaba, como una mujer en medio de la nada, y en medio de los libros, y de una familia que vino a vivir ahí, pero trajo todo un bagaje cultural, un bagaje cultural, un bagaje tradicional y de ética, y de ahí salió ella. Esto es fantástico para los que no tienen nada. Cuando hay un contenido que empuja, que ayuda a vivir, podés no comer, pero no podés dejar de leer. Sí, yo creo que... Por eso a mí siempre me gusta recordarla, pero yo no la recuerdo el 3 de septiembre. A mí me gusta recordarla el 6 de diciembre. Porque a la gente hay que recordarla el día que nació, no el día que se murió. El día que nació es un día de alegría, es un día de recordación. Pero son personas inolvidables. Divina. Lo mismo que Lía Lerner, que no sé si llegaste a conocer a Lía Lerner vos. Sí, yo la conocí. Sin embargo, no se le rinde el homenaje que debería. Son las miserias de los homenajes. Nosotros, como mujeres, tenemos que defender la memoria de estas mujeres que abrieron, hablan de la grieta, de la brecha, ¿no? No, abrieron las puertas a patadas. Yo siempre digo, Blackie nos abrió las puertas a las mujeres en el mundo de los medios. Es así, muy bien, Agostina. Decíle a Solcito que te cuente cuando nos conocimos lo que le dije que buscara en Google. La primera vez que vino. Maravillosa. Además, cantaba con esa voz que tenía. Bueno, ya nos vamos, ya nos vamos. Hay una anécdota que contaba Blackie que Samuel, no, Samuel no, Jaime Yankelevich, la llamó a la radio y le dijo, señorita, usted tiene una voz para el tango. Estudiese estos dos tangos. Dice, y la voy a hacer una estrella. Ella se llevó los tangos a la casa y practicó. No me acuerdo si uno no era mano a mano. No me acuerdo. Ahora, tengo que volver a leer la biografía de Blackie. Y volvió y le dijo, perdóneme, dice, esto no, hay que haber nacido en el suburbio para cantar el tango y sentirlo. Yo no lo puedo sentir. Y entonces le dijo, bueno, dice, váyase con sus cancioncitas en inglés que no va a llegar a ninguna parte. Claro, ella no se crió en Harlem y cantaba como los negros. pero acordate de algo. Su papá le dijo, usted es una mistificadora. Así es. Usted está cantando el folclor de un pueblo que no conoce. Si quiere cantar negro espiritual, se va ya mismo a Nueva York. Y así fue. Y se fue a la universidad. Y se perdió con el padre muchos años hasta que se reconcilió. Fanny, yo dentro de unas semanas te invito a mi programa. Dale, va a ser un placer. Y ahí vamos a seguir charlando. Yo te agradezco esta oportunidad. Pero contale a la gente que días estás en Radio High, que lugar del dial. Cómo no. Yo estoy en Radio High, que es la radio judía latinoamericana, que es mi tema y mis temas universales, como mostré. Los lunes y los miércoles de 15 a 16, 96.3 FM. Una hora o 60 minutos, como más le guste. Perfecto. Y como ya tengo acá a mi vecino, Pedro Guberman, que es bueno, ¿eh? Pedrito es un amor, pero claro, él quiere empezar en horario, tiene que empezar a ubicar sus cositas acá. Nos vamos a ir yendo, pero ¿sabés qué? A ver si sos capaz de encontrarme, honrar la vida por Mercedes Sosa, ya que hablamos de grandes mujeres. O se te ocurre otra cosa, Agostina, ¿qué? ¿no te escucho? Perfecto. Mercedes Sosa, cantando honrar la vida. Gracias, chicos. Gracias, familia. Gracias, Martita, por estar acá. Marta Wolf, como les dije antes, es directora de cine, guionista de sus propias películas, periodista, escritora, madre, abuela, y seguro que me envidia porque todavía no es bisabuela. Me despido. Chao, 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 chao. El 18, frente a la AMIA, ¿a qué hora? A las 9 y 45. Trate de llegar un ratito antes. Es una cita de honor. Hay que ir. Merecer la vida no es callar ni consentir tantas injusticias repetidas. Una virtud es dignidad y es la actitud de identidad más definida. Es sabadurar y transcurrir no nos da derecho a presumir porque no es lo mismo que vivir honrar la vida. No. Permanecer y transcurrir no siempre quiere sugerir honrar la vida. Hay tanta pequeña vanidad en nuestra tonta humanidad enseguecida. Merecer la vida es seguirse vertical más allá del mal de las caídas. Es igual que darle a la verdad y a nuestra propia libertad la bienvenida esa de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir porque no es lo mismo que vivir honrar la vida. La... La... La, 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 la. La, 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 la. Correr la vida. Desde la ciudad de Buenos Aires Transmite Conexión Abierta La radio de la Universidad Abierta Interamericana www.conexionabierta.com.ar 24 horas online Conexión Abierta Donde vos estás ¿Sabías que en la legislatura podés visitar el vestidor de Evita tal cual lo usaba? Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Monumento Histórico Nacional Tu voz en la ciudad Apasionados por el deporte Un programa dedicado principalmente a los aficionados al deporte Con entrevistas, invitados, un repaso de los temas de actualidad Y una agenda colmada de espectáculos para que puedan elegir dónde ir y qué ver durante la semana Apasionados por el deporte Todos los domingos a las 19 Con la conducción de Juan José Paredes y todo su equipo Por radio